¿A quién se le antojó? ¡A mí! ¡Ay, golosas tragonas! Oigan, ahora los invitamos a ver la segunda parte de la entrevista a fondo que nos dio la semana pasada el rey de reyes, el paps de todos los paps Roberto Palazuelos, le preguntamos al diamante negro cuál es la etapa de su vida que más le gusta y esto fue lo que nos contestó ¡Arre, papi! ¡Ay, qué mal! Son de los favoritos para este año en Qatar los argentinos, así es que... ¡Che, boludo! A ver si Leo Messi puede finalmente ganar un Mundial y ha estado cerca Oigan, vamos a platicarles del melodrama deportivo En esta ocasión, supongo que todos nosotros quisiéramos ser superatletas ser profesionales en el deporte que a ustedes les guste Pero llegar a ser los mejores, por supuesto ¿Pero qué les parecería también la posibilidad de entrar a una escuela como Harvard? ¡Guau, también! También suena bien ¿Qué escogerían ustedes? Yo en Harvard Ser deportista No, 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 no Ya tienes el cuerpo de atleta No, 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 no No, 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 no Oigan, pues vean Vamos a conocer a este jugador inglés que tuvo la oportunidad de entrar a una de las mejores universidades del mundo pero prefirió ser futbolista A ti, a ti, a ti con el...